¿Me das tu nombre? Uriel Pérez Pérez ¿De dónde eres? Sacate el gol ¿Por qué te detuvieron en Texolo? Iba conduciendo y el que me había contratado estaba repartiendo calentadores solares ¿Quién te contrató? Maribel Cervantes ¿Ella qué es? Candidata a presidente de Texolo ¿Y te detuvieron por estar entregando los boilers solares a favor del PRD? ¿A qué horas te detuvieron? A las 10 ¿Y los boilers y la camioneta en que ibas, qué le pasó allá? Se la llevó a mi compañero ¿No lo pudieron detener a él? No, no lo pudieron detener ¿Y cuánto te pagaron para hacer esto? Solo te diría nada más 250 ¿Y sabes que están violando la ley al hacer esto? Hasta apenas, hasta apenas me di cuenta, a mí nada más me contrataron para manejar Pero hasta apenas me di cuenta que me metí en esto ¿Sabes que es un delito federal? Sí, sí, lo sé, estoy consciente que es un delito ¿Y ya hablaste con la candidata del PRD para que te apoyen o qué vas a hacer? No, no, no ¿O tu compañero no dijo nada? No sé, desconozco, ahorita le digo yo también, primera vez que lo veo al señor Ahorita te van a poner a disposición en la Procuraduría por eso ¿Te repites tu nombre? Uriel Pérez ¿El de la candidata del PRD? Sí ¿Cuál es? Maribel Cervantes Gracias